Yo me toco cuando pienso en ti Dime que me vas a hacer, siempre te quiero chingar Siempre te quiero chingar Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí Mirando yo te vi, trépate encima de mí Por FaceTime me masturba, me pierdo en toda su curva Tú me chupas el beat, yo te chupo la vulva Pierna arriba, le echo saliva Aú, que tú revivas, que te toque, te la viva Dame pa' de hippie, no me vengo por la piqui No te voy a chinar, te voy a chinar, te voy a chinar Te voy a levantar las mañanas y yo pienso en ti Ya no sé ni qué hacer Yo me toco cuando pienso en ti Dime que me vas a hacer, siempre te quiero chingar Siempre te quiero chingar No puedo evitarlo, me pone friki Entre las prendas me deja hiki Me coge por el cuello pa' que no me quite Toda la vocalidad se querí que la resiste No se llene por la piqui Y yo a mí me loco, o lo coloco en su lugar Deja ver si resistes Cometela toda, fuiste tú quien la pediste En un callo, que no, donde sea te la doy Pal for, preparo de toys, hazme entrar en calor Acelera que estoy rey, tengo el listro que querías Deja que me encargue, tú abajo y arriba Me levanto en las mañanas y yo pienso en ti Ya no sé ni qué hacer Yo me toco cuando pienso en ti Dime que me vas a hacer, siempre te quiero chingar Siempre te quiero chingar Maldominio, nigga ¿Qué dices nigga, que dices? Maluchi Ah Baby Qué rico ese toto Dime el Andre's the Giant Ah Hero Angle No, 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 no.